bueno y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla en este vídeo tutorial vamos a utilizar lo que es un nuevo método sin costo es totalmente accesible tenemos que estar conectado a una red de wifi para poder hacer este proceso también vamos a utilizar lo que es una herramienta también vamos a explicarle dónde van a poder descargar esta herramienta como pueden ver nuestro dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y por último también cuenta con la cuenta de gmail olvidada también donde van a poder descargar la herramienta vamos a poder también descargar lo que son los drivers esta es la herramienta que vamos a utilizar en este vídeo tutorial como pueden ver tiene muchas funciones entonces lo que vamos a hacer también es explicarle paso a paso de dónde vamos a poder descargarla y también descargar los drivers vamos a irnos lo que es al navegador y vamos a escribir davis el como aparece en pantalla seleccionamos la opción que dice android tv luego le damos a la opción dice apps davis el vamos a bajar y aquí vamos a encontrar la herramienta vamos a descargarla también están los drivers luego de descargarla vamos a ejecutar la herramienta le damos en ejecutar como administrador le decimos que si luego le damos en instalar quedamos mes quedamos ahora en instalar ahora vamos a descargar lo que es el activador vamos le damos en instalar cuando abra te va a pedir que se agregue lo que es que te registre entonces como nos vamos a registrar como pueden ver aquí en el activador tiene dos opciones esta opción vamos a copiarla y la vamos a pegar y le damos registrar en el segundo programa luego de haber registrado vamos a poder ejecutarla correctamente y ahora lo que vamos a hacer es conectar lo que es el dispositivo vamos a conectar el dispositivo para poder hacer lo siguiente vamos a conectarlo ahora vamos a devolviendo lo que es hacia atrás en llamada de emergencia vamos a escribir a 3 con numeral 0 a 3 con numeral como pueden ver cuando ejecutamos la herramienta por completo nos quedaría en esta opción le vamos a dar aquí dice pipa frp le damos donde dice el nuevo método que sería la primera opción nuevo método vamos a esperar que ejecute y que sale file bueno intenta la opción 2 vamos a intentar la opción 2 seleccionamos vamos a esperar unos segundos y también te sale file entonces vamos a seleccionar la opción que dice es mode seleccionamos es mode y aquí también vamos a seleccionar esta opción que dice frp vamos a darle clic nuevamente vamos a esperar que se ejecute le vamos a dar en pantalla de la pc le damos en ok que tenemos activado el adb aquí va a ser y va a cargar todo el proceso y nos saldría no nos saldría el activador abd en el dispositivo vamos a esperar que se nos habilite la depuración adb esperamos unos segundos intentamos ahora la opción 2 que sería no de función a la primera te va a funcionar la segunda en la opción 2 te va a pedir que le demos también necesitamos habilitado la opción adb le decimos que sí como pueden ver aquí te va a salir la opción le vamos a dar clic aquí le vamos a dar ahora en permitir luego de haber hecho eso ahora le vamos a dar nuevamente vamos a buscar la siguiente opción que sería la tercera que dice adb mode ahora seleccionamos la segunda y aquí vamos a probar con cualquiera de estas opciones primero la segunda y se reinicia nuestro dispositivo vamos a esperar que se reinicie y no te funciona la segunda vamos a presionar la primera intentamos nuevamente vamos a esperar que nuestro dispositivo se reinicie y se reinicia es porque nuestro vídeo tutorial ha sido exitoso pero esto todavía no culmina ahí entonces cuando nuestro dispositivo inicie por completo te va a espabilar varias veces la pantalla si tú si te sale varias veces que la pantalla está espabilando vamos a presionar botón de encendido botón de volumen abajo cuando el dispositivo reinicie soltamos botón de encendido sostenemos de volumen arriba para poder entrar al modo recovery luego lo formateamos lo reiniciamos y luego vamos a poderlo configurar tenemos que estar conectado a una red de wifi para poder desbloquear nuestro dispositivo